Hoy me voy a extender un poquitín más de lo que es habitual en esta rueda de prensa, os pido disculpas por ello, pero yo creo que es necesario porque pretendemos zanjar de una manera definitiva lo que es las últimas cuestiones que se están suscitando en relación al proyecto del hecho en Choquia y que han provocado que el Partido Popular presente mañana dos mociones. Por tanto, digamos que voy a aprovechar la excusa de las mociones para resolver y dejar absolutamente clara cuál es la posición del Gobierno municipal y de este alcalde en relación al proyecto en Choquia una vez más. Comento, por tanto, señalando que es el Partido Popular que presenta para el pleno mensual de mañana dos mociones sobre el hecho en Choquia. Una primera en la que cuestiona la viabilidad económica del nuevo hecho en Choquia en construcción, alegando que puede alcanzar unos gastos anuales inasumibles para el Ayuntamiento en base precisamente a la entidad de una en Choquia que cuenta con 750 localidades y que supera la ocupación media en 300 personas por sesión de los teatros del entorno y del propio hecho en Choquia antes de su demolición, siempre según la moción del Partido Popular. Y una segunda moción en la que plantea el Partido Popular la compra o alquiler del edificio telefónico y su ubicación en ese edificio de la música Escola de Algorta, suprimiendo, por tanto, la edificación anexa del hecho en Choquia prevista en el proyecto que estamos impulsando y que ya está en obras. Si realizásemos o realizamos una lectura conjunta de ambas mociones, podremos aclarar, por tanto, cuál es la propuesta que el Partido Popular formula al pueblo de derechos sobre el hecho en Choquia y la música Escola, después de más de cuatro años de trabajo en el proyecto que actualmente se está ejecutando. Una propuesta que recientemente ha sido presentada como tal por la propia señora Rue en rueda de prensa para la siguiente legislatura en su posición de candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Derecho. De este modo, y de modo sucinto, el Partido Popular de la señora Rue plantea lo siguiente. Plantearía un que hecho en Choquia más reducido, con dimensiones muy inferiosas a las del proyecto ya en obras, que se ajustarían a un aforo directamente vinculado con su umbral de viabilidad. Por tanto, y según se señala en la moción, este aforo se correspondería con las 300 personas que siempre, según su moción, se eligen en la media de ocupación de los teatros del entorno y del propio hecho. Citando textualmente la moción del Grupo Popular, señala a la señora Rue que, por tanto, la construcción de un patio para seteitas butacas no asegura su ocupación media. Y pon entre paréntesis, reiteramos que en hecho la ocupación media ha sido de 300 personas. Teniendo en cuenta que la señora Rue carga en los gastos de mantenimiento del derecho en Choquia, en esa previsión de viabilidad, el propio coste de las obras de habilitación del aparcamiento de San Nicolás, tampoco en su propuesta cabría la realización de este aparcamiento, que todavía está sin terminar, en ahora siempre, como he dicho, en la viabilidad del proyecto y siempre según sus propias cifras y cálculos. Y en cuanto a la música escola, su planteamiento pasa por no construir la prevista del proyecto que ya estamos ejecutando y por trasladarla al edificio industrial de Telefónica, sitio frente a la plaza San Nicolás, que como sabéis alberga dos centros de transformación, una de Telefónica y otra de Iberdrola y una antena de telefonía móvil, y para ello plantear la compra previa o el alquiler previo de este edificio. Esta es, por tanto, la propuesta que el Partido Popular de San Nicolás propone al pueblo de grecho, dicho de una manera sencilla, un mini grecho a enchoquillar de entorno a 300 localidades sin aparcamiento siquiera para que los accesos de los montajes se realicen como está previsto por debajo de la plaza, y la música escola de Alborta en el edificio industrial de Telefónica. Y uno, a tenor de este planteamiento, se pregunta si para este viaje hacían falta estas alforjas. Y se pregunta por qué no propuso desde un comienzo el Partido Popular algo tan sencillo como la remodelación del viejo grecho a enchoquillar, que tenía incluso más de 300 localidades, más de 400 localidades, para ajustarlo a esas 300 localidades y ubicar la música escola en el edificio de Telefónica. ¿Para qué la aprobación sucesiva en tantos y tantos plenos y con su voto, con el voto del Partido Popular, de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para acoger el nuevo lecho a enchoquillar? ¿Para qué el concurso arquitectónico previo durante la legislatura pasada? ¿Para qué el trabajo de más de cuatro años del arquitecto redactor del proyecto? ¿Para qué la reserva de las partidas presupuestarias para el lecho a enchoquillar en cada presupuesto, nunca cuestionadas por el Partido Popular? ¿Para qué hemos demolido el anterior lecho a enchoquillar? Si su propuesta es un mini lecho a enchoquillar que podría ser perfectamente la remodelación del antiguo lecho a enchoquillar. ¿Y para qué las sucesivas explicaciones y exposiciones del proyecto al grupo popular por parte del equipo de gobierno y del arquitecto en el que está llenando el proyecto señor Viriarte? O dicho de otra forma, ¿por qué no dijeron cuál era su propuesta desde el principio? Que lo hubiesen dicho, queremos un mini lecho a enchoquillar de trescientas, cuatrocientas localidades y la música escola en el edificio industrial telefónico. ¿Por qué en ningún momento cuestionaron el aforo del teatro y la propia música escola en su ubicación? ¿Por qué ahora, con la obra empezada y después de sucesivos acuerdos plenarios, en los que con los votos del grupo popular también se definió la volumetría, los linderos, la edificabilidad, etc., del derecho a enchoquillar. Esta es la explicación que tienen que trasladar a los vecinos y vecinas del hecho. Pero en todo caso yo quiero desde aquí denunciar y poner en evidencia la realidad de una propuesta que menosprecia y penaliza gravemente la oferta cultural del municipio y que penaliza sobre todo las oportunidades de futuro derecho. Una propuesta que además minusvalora y ridiculiza a nuestro municipio frente a los municipios de nuestro entorno. Y es que si observamos un poco nuestro entorno y nos preguntamos qué aforo tienen los teatros de municipios como Baracaldo, Santurchi o Basauri, podremos comprobar que Baracaldo tiene un baracaldo anchoquía de 697 localidades. Que Santurchi tiene un teatro de 655 butacas y que Basauri tiene un teatro de 733 butacas. Y uno se pregunta, ¿acaso en hecho se merece un anchoqui con menos aforo que el de municipios como los que he señalado? ¿Acaso lo que presupuestariamente sí resulta sostenible y viable en Baracaldo, en Santurchi o en Basauri no lo es en hecho? ¿Alguien pone en duda que la demanda y el consumo de cultura en hecho es muy superior a la de cualquiera de estos municipios con todo el respeto que ellos me merecen y sin menospreciar a nadie? La señora Rue cuando asiste a cualquier espectáculo teatral o de las artes escénicas en Bilbao o en Baracaldo no se encuentra como me encuentro yo con un montón de vechos taras asistiendo a esos espectáculos teatros, artes escénicas en Baracaldo y en Bilbao o en el resto de teatros? ¿No es consciente la señora Rue de que todos los fines de semana, incluso entre semana, asistimos a un auténtico éxodo de vechos taras a los teatros de Bilbao, de Baracaldo y del entorno? ¿Por qué? Yo me pregunto la señora Rue quiere entonces penalizar a Ghecho con un miniteatro inferior en aforo al de estos municipios de nuestro entorno, cuando somos el tercer municipio de Bilbao en población con 83.000 habitantes, muy por encima de Santurchi o de Basauri. La señora Rue no sabe acaso que si por algo se caracteriza Ghecho es por su perfil cultural y por tener consumidores cualificados de cultura de primer nivel. ¿Por qué la señora Rue quiere condenarnos a tener que recurrir, como hasta ahora, a las dependencias de una iglesia? Si por ejemplo queremos escuchar a una orquesta sinfónica. Porque en ese miniteatro que proponen de 300-400 localidades no sería posible y tendríamos que pedir de nuevo la ayuda y la colaboración de la parroquia correspondiente para coger un concierto de estas características. ¿Es esto, pregunto yo, lo que se merecen los vecinos y vecinas de Ghecho? Y volviendo a la viabilidad, ¿acaso en derecho gestionamos la cultura peor que en nuestro entorno? Porque no es esa la percepción ni de nuestra ciudadanía ni del mundo de la cultura en general. De Ghecho y de todo lo antropolitano y de Euskadi, yo diría en general. Hemos tenido gestores como Eugenio Galdiaga que han sido referentes en todo Euskadi por su gestión. Y tenemos ahora mismo magníficos gestores herederos de esta forma de hacer y de gestionar. Han sido todos ellos, con Eugenio a la cabeza, los que han definido el estudio de necesidades a los que responde el proyecto de Ghecho en Ghecho que estamos impulsando. Conocedores como nadie de la realidad cultural de nuestro pueblo, de las necesidades culturales de nuestro pueblo y con un prestigio en la gestión de la cultura reconocido a nivel de todo Euskadi y más allá de Euskadi.